Los sueños y las frutas solo esperan ser arrancados. Los sueños y las frutas solo esperan ser arrancados. Y el lobo escupe espinas de su comida de pescados. Y el lobo escupe espinas de su comida de pescados. Y bailan los cuervos sobre las sombras. Y bailan los cuervos por un pedazo de carne. Por un pedazo de carne. Por un pedazo de carne. Las sombras de la noche descienden. Sobre rocas sangrantes. Mariposas de miel. Soy magnético y todo viene hacia mí. Soy magnético y todo viene hacia mí. Las sombras de la noche. Una melodía de pájaros perdidos. Un pescado brilla en el pasto. Una melodía de pájaros perdidos. Un pescado brilla en el pasto. Un pescado brilla en el pasto. Tu amor enciende el fuego. Eterno anochecer. Descubierto el deseo. No puedo perder. Hoy me desperté detrás de un rostro que me mira y no sé quién es. Un reloj de tiempo que no se detiene. Sigo siendo un niño muy misterioso.